Bueno, ahora les voy a ir mostrando cómo poder entablillar la línea para poder llevarla prolija en la caja de pesca. Primero, bueno, un alfiler en la punta de la tablilla. Empezamos desde el mosquetón. Esto es para poder llevarla un poco más prolija y que no se dañe la línea. Y cuando la desenvolvemos, vamos a desenvolver primero el espagueti. Claro, porque el espagueti no va a quedar al final. Lo último que va a salir de la tabla va a ser el mosquetón. Si no, es un lío. ¿Se ve ahí? Ahí nos va a caer la primer boya. Ahora, para que nos caiga la segunda, vamos a bajar, no vamos a ir por arriba, a la parte más alta de la tablilla. Vamos a ir a la muequita. Con dos vueltas. Hacemos lo mismo después de la segunda y la tercera volvemos a la otra montañita de la tablilla. Así nos quedan las tres prolijas. Que van a quedar alineadas. No, y quedan alineadas. Y por último, el espagueti lo ponemos acá en el medio. Para no estirar tampoco tanto la línea. Que es como decía Guillermo, que es el lugar de donde la vamos a ir desarmando. Pasá, pasá, que estamos acá con la gente. Quedaría así entablillada, prolija. Ya para introducirla en la caja el día de pesca. Y los anzuelos los podríamos llevar aparte para que tampoco la brazolada se extravíe tanto y se marque tanto en la tablilla. Que es lo que también importa en el momento de la pesca. Así que bueno, quedaría de esta manera. Y podemos tener anzuelos hechos a distintas profundidades porque tenemos 93 centímetros entre boya y boya. Podemos hacer una brazolada de 50, una brazolada de 60, una brazolada de 15. Y no las ponemos en la tablita para que no se marque el nylon. Las podemos llevar en un portanzuelos o las podemos llevar enrolladas. Así que bueno gente, espero que les haya servido. ¿No se va? Sí. Esto porque mucha gente pregunta en la página de Pescas y Pesco Mejor, de Facebook, cómo hacer una línea económica para pescar de flote y pejerrey. La próxima vamos a seguir con Paternote. Vamos a seguir con una línea tramposa, una línea para el río La Plata. Esta se puede usar en el salado, se puede usar en la laguna, que hay mucho pejerrey. Sí, ahora en muchas lagunas, en las encadenadas de Chacomus, en Funín, en un montón de lugares. En los muelles de Río La Plata, en Costanera. Y bueno, espero que les haya servido. Y de a poquito les vamos a ir subiendo los videos que podamos. Lo que nos importa verdaderamente es que esto les sirva a alguien. Y muchas gracias por los comentarios y por compartir la página con sus amigos. Así que bueno, nos vemos, Seba. Nos vemos. Nos vemos en la próxima pesca. Bueno, dale. Bueno, buena pesca, gente, y si pesco mejor. Salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!